Y ya hace mucho que no le da. No. Y la verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco. La única vez fue en Toronto. En Toronto. Y ahí logró estar en la final, de hecho. Pero ahí fue lo máximo. Es muy duro también el 100 y el 200. No, lo que pasa es que en Panamericano es muy duro porque te agarra la velocidad. La mejor parte de la velocidad del mundo está de este lado. Te agarra la Dominicana, te agarra la Jamaicana, te agarra cualquier gringa. Pero lo que se decía siempre, tú que estás adentro, que ella debió haberse reconvertido en algún momento. Que no debió haber insistido en los 200. Sí, pues se intentó que corriera 400. De hecho, estuvo en la 4x4. Pero no le gusta. Intentó irse a Barcelona, cambiar de entrenador. Lo intentó, pero después se casó, volvió a Chile. Tiene 30 años. No, ya está, ya fue. Esto era lo último en Daniel Panamericano. No, y llegó la Martina. Sí, claro. O sea, la Martina, la AC tiene el récord, que es 22.95. La Martina no le doy más de dos años para batirlo. O sea, debería haberlo batido este año. Y no pudo en el Mundial, viste que no pudo correr 200. Sí, pero la Martina es mejor en 400. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.